3 a 1, el marcador lo está ganando México sobre Rubáñez, aparece en el circuito, leyenda de la lucha libre mexicana, el es hijo de Octagon, del otro lado, Estefan, listos, 3, 2, 1. Sí, hoy no hay famosos ni contendientes, hoy compiten por México, los dos equipos juntos, en un solo corazón allá va, hijo de Octagon, 26 años de edad, uno de los atletas más completos que tiene el éxito, se empresta Estefan, 24 años, de Rumania, Rumania tiene apenas dos semanas aquí en México, lleva 14, y créanme, el aprendizaje es fundamental, la técnica para encarar los circuitos, para librar las rastreras, para hacer los lanzamientos, y ya lo demuestra hijo de Octagon, que rapidísimo en esa zona, le saca un módulo por completo a Estefan, hay que llegar a tomar los 3 cubos, colocarlos, y después regresar a zona de lanzamiento, ahí está hijo de Octagon, va a tener al menos 2 lanzamientos de ventaja, es muy buen tirador hijo de Octagon, muy certero, ha ganado muchas pruebas individuales, aquí vienen 2 abajo, está lanzando también Estefan ya, atención, le faltan 2, 58 segundos, 5 de Octagon, lo acabó, 4 a 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!